¡Suscríbete! ¡Adelante! Ahora con tantos premios, ya no es cuestión de suerte. Con la promo aniversario de Banco Francés podés ganar un departamento por mes, un auto por semana, un viaje por día y mil pesos por hora. Activa tu kit cuenta, tarjeta o préstamo y ganá. ¿Querés disfrutar la vida hoy? ¡Adelante!